Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a DertTV. Ya viste el título del video. Xiaomi cambió por completo. Así es, Xiaomi ha cambiado por completo. MIUI ya no es MIUI como lo conocemos. Era algo que estábamos esperando, en lo personal me estaba esperando. Queda un paréntesis muy grande y espérate hasta el final del video para que sepas por qué todavía no te emociones al 100% con este HyperOS, con este nuevo sistema de Xiaomi que ha dejado atrás a MIUI, que en realidad es MIUI 15, solo le cambiaron el nombre. Pero, bueno, ¿de qué estamos hablando? De las diferentes aplicaciones que se han filtrado y de cómo se han rediseñado. El día de hoy vamos a ver la aplicación de clima, que ya tiene tres días, obviamente, esta nota. En lo personal he estado viendo todas las apps y creo que sí han hecho un gran trabajo en cuanto al diseño. Ya no te quito más tiempo. Se rediseñó la aplicación de clima. Aquí está la aplicación de clima, digamos, de MIUI 14, una aplicación muy estándar. Tenemos la pantalla principal, ok, se ve bien. Tenemos la pantalla donde te dice pronósticos a varios días y, obviamente, también viento, humedad, ese tipo de cosas. Nos vamos hacia el otro lado y tenemos esta pantalla donde nos indica, por ejemplo, la hora de a qué hora va a estar lloviendo, temperaturas máximas, temperaturas mínimas a cinco días. Entonces, tenemos bastante información. De nuevo, esta es la versión viejita y vamos a pasar a ver la versión más nueva. Puedes ver luego, luego, un cambio. Tenemos una animación, pues, a mi personal y gráficos mejores en esta. También la interfaz, el número de los grados está más grande. Aquí abajo cambió, se ve un poco mejor. Pasando a la siguiente área, tenemos ahora estos cuadritos. Está todo como que encapsulado, color blanco. Te indica todo lo mismo que antes, solo que ahora, de nuevo, con este diseño, pues, sí, muy similar a lo que es iOS, ¿no? O sea, tarjetas dentro de la interfaz. Cosa que a algunos les gustan, a algunos no tanto. Esta pantalla principal me encantó cómo se rediseñó. Creo que esta se hubiera visto mejor con un poquito de transparencia, pero bueno, ya esa solo es mi opinión. Dímete abajo en los comentarios si te gusta este diseño. Vamos a pasar ahora, pues, obviamente, a esta captura donde vemos la aplicación, que es la 15.0.1.0 de clima, pesando 61 megabytes. Así que, pues, mira, ¿qué opinas tú del rediseño? En lo personal, la pantalla principal me gustó. Esta de aquí estoy muy en duda. Me gustaría ver un poquito más de transparencia. No tanto como esto. Esto es todo transparente, pero definitivamente un poquito más que solo blanco sólido. Definitivamente esta de aquí se ve más pulida y esperemos, esperemos, y esto sí termine llegando a la región global. Y es que ese es el último paréntesis del que te quería yo hablar. HyperOS no se ha anunciado ni se ha lanzado de manera oficial, directamente. No estamos esperando al lanzamiento de los Xiaomi 14 y ahí se cree que será presentada 100% este software. Se van a explicar las mejoras, nos van a decir en qué cosas cambió el sistema. Pero esto será a finales del mes de octubre y en la región de China. Todavía no tenemos prácticamente nada de información en lo que se trata de la región global. Estamos hablando de que estas aplicaciones están confirmadas por el momento para China. No se sabe si cambiarán para la región global, esperemos. Y sí, en el caso de la aplicación de clima debería, porque todos los equipos de Xiaomi la incluyen y no veo problemas en que hasta llegue a los equipos globales. De todos modos, en cuanto al nombre, se sabe por el momento que HyperOS solo será el nombre en China. En la región global se seguirá llamando MIUI al menos una generación más. Y esa es la información, digamos, más reciente que hay. Digo, de nuevo, Xiaomi no ha sido muy específica en cuanto a estas cosas. Se espera que hasta el día de la presentación de los Xiaomi 14, de la nueva generación de los gama alta, es cuando vamos a tener más información. Aquí en el canal la vamos a seguir muy de cerca, así que suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise cuando se suba un video nuevo justo aquí en el canal. En lo personal me gusta el rediseño que le han dado a las aplicaciones más pulidas. Sí, mucho más similares a iOS. Xiaomi siempre le ha gustado tomar inspiración, digámoslo así, de iOS, pero creo que no está mal. Digo, se ha rediseñado al menos algo que siempre estuvimos pidiendo aquí en el canal. Rediseño, 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 incluso hasta cambio de nombre hubo, así que no tenemos mucho de qué quejarnos. Pero insisto, todo esto que estás viendo es solo para China. Todavía no tenemos información sobre la región global. En cuanto hay información de la región global, créeme que te la dejaré saber aquí. Y si tienes algún equipo que quieras que sigamos de cerca en cuanto al proceso de actualización, cuando éste inicie, solo coméntalo. Haremos una lista con los equipos más votados y son los que más seguimiento le vamos a dar. Es todo por este video. Gracias por haberlo visto. Suscríbete, dale like, notificaciones con la campanita y yo te veo más tarde con más videos aquí en Dertec TV.